Toda la vida, coleccionando vida, amor Haciendo pruebas de la fe, para mamarme exclusiva Toda la vida, moriendo traspasando mucho De dos historias con estrellas, para no ser esclavo duro Para llenar de otra música, de música Toda la vida, moriendo traspasando vida Para escapar de tus heridas Toda la vida, moriendo traspasando Para la salida, moriendo traspasando vida Solo por eso, solo por eso Toda la vida, moriendo traspasando vida Para perder tu amor, moriendo traspasando vida Toda la vida, moriendo traspasando vida Toda la vida, moriendo traspasando vida ¡Oye, hermoso, Mónica! ¡Gracias!